Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Aquí arrancamos una vez más Tesis de Salud. Y hoy vamos a estar hablando de infartos en las mujeres, qué características particulares tienen y también cómo prevenirlos. Viene a visitarnos el doctor Bernardo Estamateas a presentar su nuevo libro. Y atención, porque nos va a dar algunos consejos prácticos para poder potenciar nuestras fortalezas. Y también vamos a estar hablando del hambre emocional o sentimental. Ese que sentís cuando en realidad no tenés hambre, pero vas automáticamente en busca de comida para saciar algún vacío emocional. Todo eso hoy en Tesis de Salud, un programa de media hora que empieza de esta manera. Y es un orgullo tenerlo aquí en Tesis de Salud. Es doctor en psicología, sexólogo, escritor más que prolífico. Creo que va por arriba de los 40 libros. Y ha lanzado el último, que se llama Soluciones prácticas, estrategias para potenciar mis fortalezas. Estamos con Bernardo Estamateas. Gracias Bernardo por acompañarnos hoy. Esto es lo que queríamos. Soluciones prácticas, justamente. Muy bien. Sí. Bueno, la gente quiere saber el cómo. ¿Cómo me llevo mejor con mi pareja? ¿Cómo me relaciono mejor con mis hijos? ¿Cómo resuelvo mi ataque de pánico? La gente está buscando la solución práctica a su problema. Y de ahí que compile, en estos 30 años de profesión, 30 ejercicios prácticos para poder potenciar las fortalezas. Primero hay que descubrirlas, ¿no? Las fortalezas. ¿Cómo se hace? Sí. Bueno, todos tenemos un currículum de batallas ganadas. Si yo te digo, contame, Paula, dos o tres historias difíciles que pasaste en tu vida, como tenemos todos. ¿Qué hiciste para atravesarlas? Entonces vas a decir, bueno, mira, me refugié en mis amigos, en mi pareja, en mis hijos. No perdí de vista la perseverancia. Es decir, utilizaste ciertos recursos que te permitieron atravesar. Muchas veces en las crisis lo que nos sucede es que se apaga la luz y dejamos de ver esos recursos. Esa caja de recursos que tenemos. Entonces la idea del libro es prender la luz nuevamente y decir, bueno, mira, esto es lo que siempre tuviste y que no hay que perder de vista para la próxima crisis. Ah, claro. Yo te iba a decir un poco que quizás las soluciones genéricas en cuestiones emocionales no existen, pero entonces entiendo que esto es una especie de guía para que cada uno busque en sus historias. O sea, es otra vez la importancia del autoconocimiento, ¿no? Sí, y ejercicios que al hacerlos nos pueden ayudar a descubrir. Te doy uno, por ejemplo. El principio dice, hacer un poquito más de lo que te hace bien. Yo te pregunto, ¿qué te hace bien? Caminar. ¿Cuánto caminas? Media hora. Camina 35. ¿Qué te hace bien? Salir con mis amigas a tomar un café. ¿Cuántas veces por semana? Una. Salí dos. Un poquito más de lo que te hace bien, un poquito menos de lo que te hace mal. ¿Qué te hace mal? Hablar con mi jefe. ¿Cuánto hablas? 10 minutos. Hablas 7. ¿Qué te hace? Es decir, aumenta lo que te hace bien y entonces el cuerpo va a segregar oxitocina, dopamina, los químicos del placer, un poquito menos de lo que te hace mal y te va a bajar un poquito el cortisol. Entonces, en este ejercicio tan sencillo, uno conecta nuevamente con el placer y hace un poquito menos. Porque la tesis es que lo mínimo, decimos en psicología, lo mínimo es lo máximo. Un pequeño cambio es como una bolita de nieve que la soltás de la cima y puede generar una catarata de cambio. Yo veo una pareja que pelea. Entonces, dice, bueno, nosotros discutimos. Yo le digo, cuéntenme cuando no discuten. No, no, pero venimos a contar. No, ya sé que discuten. Contame cuando no discuten. Bueno, por las mañanas. Ajá. ¿Y qué hacen por las mañanas para no discutir? Bueno, nada. No, no. Nada no. Algo uno hacemos para que nos vaya bien. Y bueno, nos escuchamos, nos preguntamos, tenemos más tiempo, lo que fuese. Y ahí vos vas percibiendo esas fortalezas que tenemos cuando estamos bien que perdemos de vista. Entonces, recuperar eso es importante. Sí. Y cuando no depende de uno, cuando el problema tiene que ver con, bueno, quizás como en la pareja, ¿no? Sí. Con la interacción con el otro, como... Bueno, siempre uno puede hacer algo. Nosotros siempre tenemos que pararnos en la acción. Los problemas no se resuelven pensando, se resuelven haciendo. Entonces, vos tenés, por ejemplo, estás preocupada por el trabajo. Bien. Agarrás papel y lápiz y anotás. ¿Qué puedo hacer? Llamar a los clientes, buscar nuevos. Empezá por el más fácil. Es decir, la acción es lo que nos permite... No elegimos las batallas, pero podemos elegir cómo responder. Claro. ¿No? Víctor Frankl decía, si llueve no podemos hacer nada, pero sí podemos elegir si salimos con paraguas, nos quedamos en casa. Es decir... Cómo afrontar la dificultad. Exactamente. Ese estilo de afrontamiento es importante. En los problemas hay que enfrentarlos, no evitarlos. Sí. Y cuando te escuchaba pensaba cómo muchas veces uno se queda en la queja también, ¿no? En la preocupación y no en buscar un camino para resolverla. Exacto. La queja es un síntoma de la melancolía. Es muy argentino, además. Es muy argentino y latinoamericano, te diría. Claro. Hay varios tipos de queja, ¿no? Está el quejoso por culpa. Necesita inventar un displacer porque no puede disfrutar. Entonces dice, conseguí trabajo, hay que ver cuánto me dura. La culpa es no me lo merezco. Claro. Entonces, no me permito disfrutar de algo que me pasó bueno. Entonces voy a decir, ¿cómo andás luchando, peleando, batallando? Hay que inventar algo. Después tenés el quejoso que vive con la queja porque tiene una dificultad de conexión, de construir un vínculo afectivo con el otro. Entonces se relaciona a partir de la queja. Exactamente. La queja es la excusa para vincularse con vos. Entonces voy a decir, ¿por qué no pruebas por acá? No, no, eso no. Y esto por acá, no, eso tampoco. Escuchame. Te digo A, te digo B, te digo C. Bueno, porque la queja es la herramienta, vamos a decir así. Con los quejosos lo que hay que hacer es siempre quejarse más. Cuando vos viene alguien... Y lo sacás de su zona de confort. Exactamente. Le robás el monopolio de la queja. Entonces le dices, no, porque esto está mal. No, esto no está mal. Esto está terrible. Entonces dice, bueno, pero no es para tanto. No, esto explota en cualquier momento. 5, 4, 3 y al quejoso se sorprende. Claro, termina quizás usando el mecanismo inverso. Nunca hay que hacerlo en positivo porque vos decís, bueno, pero mirá la familia, la gente que te quiere, no, te dice que... Ahora, el problema de la queja es que nos roba la capacidad de acción porque uno queda, en el fondo se victimiza un poquitito y busca el cariño del otro, pero es levantar una bandera de derrota porque es una encerrona mental. Al yo victimizarme y declarar la queja, levanté la bandera de derrota. Entonces no me doy permiso para poder hacer algo y que me vaya bien. ¿Y qué pasa cuando la autoestima está tan en el piso que no encontramos una fortaleza? Bueno, la estima hay... ¿Viste el dibujito ese del gato que se ve en el espejo y ve un león? Bueno, es un gato neurótico. Es un gato negador porque no es un león. La estima se ha escrito toneladas de ideas. La estima es, sencillamente, ver en nuestra totalidad fortalezas y debilidades. La estima no es quererte, cuídate, valorate, vos podés, mirá, es positivo. La estima es esto puedo, esto no puedo. Reconocerse, claro, en su totalidad. Fortalezas y debilidades, claro. Y cuando vos podés ver tus debilidades, podés decirle, che, enseñame, no sé, me equivoqué. Ahora, la estima, ¿cuándo se quiebra? ¿Cuándo? Yo solo veo mis fortalezas. Yo solo veo mis fortalezas, niego mis errores, entonces me paro en la omnipotencia. Es la lógica del narcisista. Claro. Se mete contra mano, dice, mira estos tarados que mal que manejan. Porque yo, porque yo, porque yo. Y los errores siempre están afuera. Se pone el traje de Superman, el tipo no va al médico, no pide ayuda, se las sabe todas. O la mujer se pone el traje de enfermera, agarra la ambulancia y va a salvar a todos los desvalidos por ahí. En el otro extremo está el que no ve las fortalezas, solo ve las debilidades. Y entonces es el pobrecito, la víctima. No, yo no puedo, yo no sé. Entonces, solo ver fortalezas es omnipotencia, solo ver debilidades es impotencia. Pero si yo veo mis fortalezas y debilidades, eso es potencia. Y eso es la estima. Es poder ver ambas, no negar ninguna, ni exagerar ninguna, y saber que todos tenemos, todos, fortalezas y debilidades. Increíble, me quedaría ahora, como siempre, Bernardo charlando con vos. Pero bueno, para los que llegaron con ganas como yo, Soluciones Prácticas, el nuevo libro de Bernardo Estamateas. Bueno, una forma práctica, ¿no? Para potenciar las fortalezas de cada uno. Un placer, como siempre. Gracias, un gusto, Paula. Que hayas pasado por acá, por nuestro programa. Gracias. Durante mucho tiempo se pensó que los infartos eran algo prácticamente privativo de los hombres. Pero, de un tiempo a esta parte se sabe que las mujeres también, lamentablemente, sufrimos infartos. Y para hablar de este tema estamos con Fernando Osichero, que es jefe de cardiología del Hospital Fernández. Muchísimas gracias, Doc, por estar acá. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Hago la aclaración. Sí. De cirugía cardiovascular. Perfecto. Cirugía cardiovascular. Si no, los amigos cardiólogos. Bueno, es un poco como yo presentaba el tema. Hoy se habla de problemas cardiológicos tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Sí. Las mujeres tienen una protección natural que son los estrógenos. La verdad que sufren bastante menos que los hombres de aterosclerosis masiva. Hay muchas mujeres con infartos. Hay muchas menos mujeres con enfermedad vascular periférica. Y también enfermedad de las carótidas. Pero aparentemente en los últimos 30, 40 años, por dos causas fundamentales. La primera es el cigarrillo. Muchas más cantidades de mujeres se dedicaron a fumar. Y la segunda es el estrés. Ha hecho que la brecha entre hombre y mujer, históricamente hasta la década del 70 se decía 3 a 1. Y ahora es 2 a 1. Claro. O sea, es casi el 100%. Casi los estamos empatando. Exactamente. Casi el crecimiento fue el 100% para las mujeres en la enfermedad cardiovascular. Qué vaga. Y ustedes tienen una estructura anatómica que evidentemente es diferente a la nuestra. Y se caracteriza porque las arterias de las mujeres son más finas. Entonces, aquellas mujeres que después del infarto necesitan algún tipo de revascularización, estén o cirugía de bypass, es más difícil realizarla. Es más complicada. Y aparte, las mujeres tienen un tipo de dolor cardíaco que a veces se asemeja y hasta tiene cambios en el electro como si fuera un infarto. Pero se llama síndrome X. ¿Por qué es esto? Aparentemente, al tener las arterias más finas, la proporción del espasmo, o sea, el cierre de la arteria en forma brusca, podría hacer aparecer el mismo síndrome parecido al de un infarto. Y sin embargo, se ha demostrado que muchas mujeres, cuando llegan al cateterismo cardíaco, se demuestra que no tienen lesiones ateroscleróticas. O sea, que hay que leer de una manera diferente. Hay que leer de una manera diferente la enfermedad coronaria de la mujer que la coronaria del hombre. La otra cosa que tienen es que las mujeres sufren en general menos de enfermedad coronaria. Pero cuando la sufren es igual o más severa que la de los hombres. ¿Cómo se siente un pre-infarto? En realidad, la manera de sentir lo que dicen los libros se da más o menos en el 25 a 30% de los pacientes. Ah, ¿poco? Sí, poco, poco. Lo que dicen los libros es poco. Es más, uno supone que el problema que tiene el infarto es que es la única enfermedad cuando se produce la muerte súbita que no avisa hasta el momento que le pasó. Ah, claro. Entonces, uno hace una... Digamos, los médicos nos basamos en estadísticas y en la historia anterior para ver cómo nos va en adelante, ¿no? Y lo que se dice siempre, y mira, aunque le parezca mentira, se sigue dando más o menos. Si uno hace un rectángulo y lo divide en dos, 50% de esos pacientes de ese rectángulo que tienen enfermedad coronaria, ¿sabe cómo se enteran? ¿Cómo? A través del diario. Hacen muerte súbita. Ah. La mitad de todos los pacientes del mundo que tienen enfermedad coronaria se mueren de muerte súbita. La otra mitad, si la dividimos en 50 y 50%, o debutan con un infarto o tienen dolor de pecho o fatiga. Quiere decir... Esto se puede considerar un pre-infarto. Exactamente. Que del 100% de los pacientes que tienen enfermedad coronaria, nada más el 25% o tiene dolor de pecho durante mucho tiempo o tiene fatiga cuando hace esfuerzo. El otro, el otro 25% debuta con un infarto. Ahora, el pre-infarto en realidad, del punto de vista estrictamente médico, no existe. Bien. Digamos, o uno se infarta o no se infarta. Porque el infarto es la muerte de la célula porque no le llegó oxígeno. Podemos tomarlo como un pre-aviso, digamos, que es este dolor de pecho. Lo que pasa es que el pre-aviso, lo que está muy buena la pregunta que usted me hace, porque el pre-aviso, ese dolor que dura más de 5 minutos y que se perpetúa en el tiempo y que hace que uno, realmente no es el dolorcito que me agarró y me pasó, sino que sigue, que sigue, que sigue. Le está avisando que en cualquier momento esa célula que tiene poco oxígeno se puede morir. Sí, exactamente. Por eso es uno, es importantísimo que si uno tiene un dolor, un dolor referido, porque el dolor famoso de la corbata se da en el 20, 30% de los pacientes. Hay mucha gente que dice, cada vez que hago un esfuerzo me duele la mandíbula. Eso es dolor cardíaco. Wow. Cada vez que me duele el brazo izquierdo, eso puede ser un infarto. Porque lo que nosotros, nosotros los médicos lo sabemos, pero la población en general no, el cuerpo tiene una representación en la corteza cerebral de la parte de afuera del cuerpo. Usted puede decir, me duele el dedo meñique de la mano izquierda o me duele el dedo gordo del pie derecho, porque acá hay una representación. Claro. Pero en el cerebro no hay una representación del corazón. Uno cuando dice, me duele la boca del estómago, le duele. Ah, muy claro esto que estás diciendo. Claro, cuando dice, me duele la boca del estómago, me duele. El estómago, el duodeno, el páncreas, la vesícula biliar y el riñón derecho. Lo que pasa es que toda la sintomatología se junta en los nervios que están en esta zona, en la vieja y famosa boca del estómago. Ahora, ¿por qué duele la mandíbula, el esternón, el brazo o los dos brazos? Porque como no hay una representación del corazón, cuando el corazón se forma, los mismos nervios que forman el corazón van a inervar el brazo, van a inervar el pecho o van a inervar la mandíbula. Entonces el dolor de corazón no existe, es lo que se llama dolor referido. Claro. Es clarísimo, es clarísimo. Ahora, cuando uno tiene la suerte de tener estos dolores, tiene que salir corriendo, porque es, digo, solo el 25% lo tiene, el resto directamente ya entró en el episodio más grave. Exactamente, debutan con un infarto. Estos son los síntomas a los que hay. ¿Cómo hacemos para, porque uno te escucha y dice, pero son dolores que a veces, digo, lo tengo o no lo tengo, ¿tiene que ver con un infarto o es un simple dolor? ¿Uno se da cuenta? De casualidad, una paciente hoy me dice, que tiene una arritmia, me dice, me duele el pecho seguido. Y digo, ¿y cómo le duele el pecho? Ah, por ejemplo, estoy acostada, me muevo con la almohada y me duele el... Bueno, le está moviendo en realidad porque se muñeó. Ese es muscular, entonces. Exactamente. Ok. Es el dolor, que uno se queda quieto, ¿para qué? Para bajar la frecuencia cardíaca, que el corazón ande más despacito, y sin embargo pasan cinco minutos y tengo algo acá como que la gente está bien cuando lo define. ¿Cómo lo define? Una pata de un elefante, una cosa opresiva que no me deja movilizarme, o un dolor en la mandíbula que no tiene relación con el movimiento. Y que ese dolor permanece. Es un dolor diferente y además es continuo. Sí, es un dolor diferente. Es más, la gente muchas veces por ansiedad o por miedo, la verdad que piensa que le duele el pecho y se piensa que se está infartando. Pero realmente, por referencia de los propios pacientes, es un dolor diferente. Ahora, hay mucha gente que está acostumbrada a ese dolor. Eso es peligroso. Entonces camino rápido, me duele, paro, me pasó. Ok. ¿Está? O hago un esfuerzo y me fatigo, me falta el aire. Entonces, uy, me falta el aire, yo era asmático de chico, entonces son los pulmones. No, eso puede ser el otro síntoma, que se llama disnea. La disnea también puede ser causa... Falta de aire. Sí, porque el corazón quiere latir más rápido y como no le llega sangre, la sangre se empieza a quedar de a poquito en los pulmones y eso le genera fatiga. Y en cuanto yo me quedo quieto, el corazón empieza a latir más despacio y esa fatiga desaparece. O sea, que no es únicamente dolor de pecho. Por eso nosotros siempre dividimos el dolor de pecho, que le decimos ángor, y la fatiga, que le decimos disnea. Perfecto, clarísimo. Bueno, nos quedó qué hacer una vez que uno detecta estos dolores, ¿no? Y una vez que ocurre un episodio, pero lo dejamos para otro capítulo, ¿eh? Porque nos quedamos sin tiempo, pero tenés que volver porque queda mucho para hablar todavía por este tema. Importantísimos los controles, ¿no? Absolutamente. Importantísimo. Absolutamente. Gracias, Doc. Un abrazo a vos. ¿Cómo estás? El lector Andrés Sánchez Bodas es el licenciado que de alguna manera introdujo el counseling en la Argentina. Está hoy con nosotros. Gracias por estar acá, Andrés. Y vamos a hablar de un tema realmente apasionante, el hambre emocional. ¿Es ese hambre que nos agarra cuando comemos sin tener hambre? Sí, esa es la definición oficial. Después te voy a explicar porque creo que no es emocional. Ajá. Si querés. A ver, sí, claro, ya. Bueno, no. Primero porque los seres humanos no somos seres emocionales. Somos seres sentimentales. Ajá. Es decir, se está haciendo mucho barullo con el tema emoción. Sí. No se da cuenta la gente que nosotros somos seres que tenemos sentimientos. Tenemos emociones. Pero a los 30 milésimas de segundo transformamos la emoción en un sentimiento. Le damos un sentido, ¿se entiende? A ver, ¿cuál sería la diferencia? A ver, vos te enojas conmigo. Sí. Bueno, tengo un shock, que es emocional. Pero al ratito, milésima de segundo, empiezo a pensar qué significa tu enojo y ya la transformamos en un sentimiento. ¿Se entiende? Ajá. Y me pongo triste, ponele. Bien. Me entristece porque te enojaste. Pero tiene más que ver con los sentimientos. Exactamente. Tiene que ver con el vacío existencial. Con la tristeza, con la pérdida, con el agujero en el alma, si le querés llamar así. Entonces, muchas personas que tienen dificultades psíquicas, no cualquiera tiene hambre emocional. Yo le llamaría hambre sentimental, pero no importa. De todas maneras, el hambre emocional o sentimental tiene que ver con un ser humano que siente un vacío. Y lo llena, digamos, con comida, sin darse cuenta. Claro. Pero en realidad lo de la comida tiene más que ver con tapar el vacío. Yo hablaría de vacío existencial, como dije. ¿Y qué hay que hacer con eso? Claro, cómo evitamos esto. Porque creo que es lo importante de transmitirlo, ¿no es cierto?, en un programa. Primero, es un tema psicológico. No es un tema de dietistas, ¿eh? No quiere decir que no haya que ir a un dietólogo, dietólogo, nutricionista. Hay que concurrir. Sobre todo porque produce obesidad, diabetes y otras enfermedades. Pero no se cura con una dieta, ¿esto se entiende? Se cura o con un proceso de counseling o un proceso de psicoterapia o, en algunos casos, con psiquiatría. Te soy sincero, depende de la situación psicológica que tenga la persona. Si es un conflicto dentro del parámetro de normalidad, con un proceso de counseling, orientación, asesoramiento, uno se da cuenta y resuelve el problema. Casi es algo pasajero, ¿no? Claro. Si vos lo podés asociar con algún momento sentimental específico. Perdí a mi madre, me divorcié, mi mejor amigo no me da más bolilla. Y entonces me agarra ansiedad, me agarra angustia. La ansiedad es el síntoma previo. Estoy ansioso y me como, no sé, un sándwich de chorizo. Entonces, sin tener hambre, ¿eh? Ojo, porque eso es importante. En general engordo. Y en general me hago daño, ¿se entiende? Claro. Y después termino más deprimido y más triste. Claro, porque me miro al espejo y soy un desastre. Bueno, para eso un buen proceso de counseling y de asesoramiento te lo resuelve. Junto, sí, quizás con una nutricionista, una nutricioneta que te ayude a regular y cómo comer mejor. Hay que trabajar siempre en equipo. Claro. Pero también puede ser, disculpame. No, iba a preguntarte, ¿cómo se encara, por ejemplo, un conflicto de esta naturaleza como que estamos describiendo en un proceso de counseling? Para la gente que no está familiarizada con esta técnica. Ah, bueno. Mirá, en principio se trabaja en el aquí y ahora, se trabaja en el presente. Por supuesto que puede haber cuestiones vinculadas con el pasado y el futuro. Pero se toma en cuenta el conflicto X que la persona es de alguna manera consciente de eso. Y se busca cómo resolverlo. En concreto, ¿se entiende? Se va al grano. No se va a ver tu historia, tu mamá, tu papá. Que no digo que esté mal hacerlo, pero no es necesario en alguno de estos casos. Simplemente resolver el conflicto se llama resolver el problema, técnicamente. Claro. ¿Entendés? Si se puede, con técnicas, con estrategias terapéuticas, con recursos metodológicos, verbales, imaginarios, ejercicios, trabajos. Es un método eso. ¿Y tenés algunos tips, algunos consejos prácticos para las personas que suelen apelar a la comida ante situaciones conflictivas? Mirá, sí. En realidad el tip más lógico, si te das cuenta, es contar para... Te ves una tontera, pero no importa. Es como si no querés fumar. Contar hasta 10 y tomarte un vaso de agua. Algo que te llene, pero que no te haga daño. ¿Se entiende? Que no seas comida innecesariamente. Tomarte el tiempo para que sea consciente de lo que estás haciendo. Y hacer respirar, meditar, ese tipo de cosas. Darte cuenta será la solución. Si te das cuenta, lo resolviste, te aviso. Claro. El tema es que muchas veces lo haces como automáticamente. Hasta que el cuerpo te dice que estás gorda, gordo. Claro. ¿Y se logra esa sensación de satisfacción? A veces es como falso. No, no, se logra, ¿no? Sí, sí. Hay que trabajarlo. Mirá, primero, no hay que buscar la felicidad porque esta no existe. Es en el sentido de lugar estable, ¿se entiendes? Claro. Existen momentos. Entonces, bueno, hay que aprovechar esos momentos, esos espacios. Entonces, yo le llamaría estados de plenitud, estados que uno se siente pleno. Escuché a otra persona que estuvo en tu programa y vi que decía algo parecido a lo que yo pude llegar a decir. Aprovechar las cosas positivas que uno tiene, que las tenés vos y yo. Claro. Y no quedarse. Si estaba teniendo potenciar la fortaleza, quedarse con lo bueno. El counseling potencializa la fortaleza. No quiere decir que no trabaje las debilidades. Ahora, ojo, también un counselor bien formado se puede dar cuenta si vos tenés un trastorno neurótico. Entonces, bueno, ahí el trabajo en equipo con un psicólogo, con un psiquiatra, ¿se entiende? Inclusive en algunos casos del hambre emocional o sentimental, puede ser necesaria una medicación, ojo, ¿eh? Es decir, yo no estoy negando eso. Pero primero consultá a un counselor y ver qué te pasa, ¿entendés? Si te das cuenta de lo que te pasa, esta profesional, oeste, te puede ayudar a revisar eso que te pasa. ¿Se entiende? Sí, sí, porque entender que un paquete de papas fritas o un chocolate no te va a resolver el problema, ¿no? No, te resolvió el problema, no sé, te divorciaste, se murió un ser querido, no sé, te va mal en el trabajo. Te voy dando ejemplos concretos que en general la gente tiene. Tenés un tema de autoestima mal trabajado, no sé. Andá al foco, ¿entendés? Ahora, si de golpe aparece un trastorno psiconeurótico que podría ocurrir, más grave, no se resuelve con soluciones mágicas ni libritos de autoayuda. Esas cosas, por favor, no recurran al librito de autoayuda. Cuando estás mal, cuando estás neurótico, anda un profesional de la ayuda, ¿se entiende? Bueno, pero aprovechemos este momento. Es como tomar un genial, si no, ¿no? Claro, que te estamos escuchando para tomar conciencia, ¿no? Y ahora cada vez que abrimos la heladera, a veces que la abrimos 500 veces y de verdad sin hambre, escuchar el cuerpo, ¿no? Eso es una buena reflexión. A veces abrimos la heladera sin hambre. Yo creo que si vos te das cuenta en esa instancia, cerrá la heladera, porque estás comiendo algo, sobre todo se come dulce sin hambre. Claro, sí, 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 es así. Bueno, a escucharse un poquito más y pensar antes de hacer la acción en forma automática. Tomarse un vaso de agua es importantísimo, porque llena, da la asignación de sociedad. Tomémoslo como consejo práctico, entonces. Y ir a un profesional. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Chau, chau. Y llegamos al final de Tesis de Salud. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, por acompañarlos. Y tenemos revancha la próxima semana para seguir haciendo Tesis de Salud. Te esperamos. Tesis de Salud. Tesis de Salud. Gracias por ver el video.